Química Yo los veo muy bien ahí ellos dos ¿Están bien? ¿Qué? Bueno gente vamos a ir cortando Vamos a ir cortando gente Hoy vamos a hacer un stream corto Yo le dije que era un stream corto hoy Porque a mañana me tengo que nadar temprano Tengo que dormirme temprano hoy Ahora estás a casa Hay que dormir O no Hay que dormir Hay que descansar Hay que anabolizar Porque mañana hay que entrenar Hay que dormirme o voy a fan Hay que dormirme o no